Hola buenas a todos Hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube Pues aquí estamos para hacer el unboxing de la gopro hero 6 Como sabéis la tengo ya pues dos meses Pero como estaba utilizando la 5 y al final pues entre la falta de tiempo para hacer el vídeo Y que me da un poco de pereza pues volver a configurarla todo, estrenarlo y cambiar mil cosas Pues las tenía pues aquí apartadas, tenía la gopro y hasta las tarjetas que hayamos pedido Que para conseguirse una idea la fecha es del 19 del 7 O sea va a hacer pues dos meses prácticamente justos Bueno tres meses que diga pero en fin Entonces vamos a abrirlo y a ver con que nos viene Como sabéis yo soy usuario pues justamente de la gopro Pero tengo siempre la 5 session que es la cuadradita pequeña Y la verdad es que me va perfecto ya habéis visto los vídeos Que se ven bien, no tienen ningún problema y yo que sé pues al final como una cosa te va bien pues Yo que sé, no tenía tanta urgencia como para estrenar la otra Si que es verdad que esta es mucho mejor Sobre todo tiene el tema de la pantalla que para cuando grabe por ejemplo en el gimnasio Para cuando me grabe la cari y para cuando justamente haga ciertas tomas pues mola más Porque puedes ver lo que esta grabando con las sesiones un poco pues a ojo Pero vamos, vamos a estrenarla y a ver si la consigo abrir porque No sé muy bien Ahora Y a ver que tiene Bueno nos viene la gopro con el acople este A ver si consigo saber como se quita Le quitamos la gomita esta de seguridad Apretamos Listo, la gopro Aquí esta que como veis Pues ya te viene pues detrás con la pantallita En este caso tiene una foto Y es prácticamente pues también sin carcasa Simplemente lleva esta pincita Supongo que será como la otra para soltarla Y va Ahí Y ahí Sería esta Es como no pues impermeable La puedes llevar sin la carcasa La puedes llevar como quieras Yo en este caso pues la llevaré siempre con la carcasa Y la acoplaré o al bastón O al trípode Según si voy a correr al río Si voy a correr o al gimnasio O según donde la lleve Pero vamos Es una No pesa Pesa un poco más que la otra Ya que la otra simplemente es un cuadradito Simplemente sería esto Pero vamos Tampoco es que sea mucho más grande Y al final llevar 100 gramos más 100 gramos menos Tampoco creo que marque la diferencia Y si los vídeos se ven mejor y todo Pues un paso adelante Y luego la cajita Que es todo lo que siempre me da la curiosidad A ver con que nos viene En este caso nos viene pegatinas de GoPro La... Como... Bueno Indicaciones Indi... O sea como se dice De inicio rápido Con... Lo de... Como se dice también Como lo del Garmin Instrucciones de seguridad Que se ve que solo tienen que llevar todos Y luego aquí pues nos viene El cable del cargador La batería Un acople para pegarlo plano Otro acople un poquito curvado Y a ver Y aquí justamente Y ya está Ya no nos viene pues nada más Son pues justamente pues las cosas que nos vienen Entonces nada Pues toca cargarla La vamos a cargar hoy mismo Mañana no sé si me dará tiempo A estrenarla justamente Pero... Mañana ya la configuro Y la empezamos a usar Por lo menos en el entrenamiento De la tarde De... Del río Y luego esto de por aquí Pues son Una tarjeta de 64 gigas La Strem Micro no sé qué Porque tienen que ser Tarjetas Pero no valen las tarjetas Micro SD normales Tienen que serlas un poco más Más top Entonces pillamos Justamente la Scan Ultra Disk Y luego pillamos pues la Scan Disk La Strem Esta es un poquito mejor Pero como en la GoPro Vamos a grabar Con un poquito más Entre comillas Creo que de calidad Hemos pillado una tarjeta Una tarjeta un poco mejor Y esta es la que usamos Pues en la GoPro De la Hero 5 Tanto Davi O la Kari Y yo Y la tenemos pues A la de reserva Que seguramente Pues la pondremos En algún móvil La pillamos para la otra GoPro Pero como al final Encontramos otra tarjeta Por casa Esto es todo Y nada Como sabéis Ahora ya tenemos pues Para grabar los vídeos Esperemos Que sobre todo Las vibraciones Se muevan menos Porque es uno de los temas Que menos me volaba Aunque prácticamente Ya le tenía Pillar el truco Al bastón A la posición de la mano A bajar haciendo equilibrios Para estabilizar bastante Mientras que bajaba Grabando Al final el resultado Ya lo habéis visto En los vídeos Se ven yo creo Que bastante bien Pero yo creo Que con esto Daremos un saltito De calidad También acordaros Que tenemos Por ejemplo En el canal Abajo En la descripción Como una cuenta De apoyo De Paypal Que fue con la que Compramos la pizarra En un futuro Pillaremos La Fusion Que es la 360 Para grabar Las carreras Y todo Pues en 360 Lo malo Es que son 700 euros De cámara Entonces Iremos poco a poco Recordándolo en el canal Por si alguno Quiere colaborar Y así en un futuro A ver si para navidad O para después de navidad Hacemos los vídeos Tanto de subida De bajada De las carreras En 360 Que tiene que ser algo Espectacular Pero ahora mismo No llega el presupuesto Para todo Entonces si alguno Quiere colaborar Por los consultorios Por los planes de entrenamiento Por lo que sea Que estamos haciendo Sin problemas Un euro Dos euros Lo que queráis La voluntad Y nada Dejamos el vídeo de aquí Me podéis dejar vosotros Si muchos tenéis cámaras de acción Que cámara usáis Por ejemplo Yo sé que Javier Ordieres Que también es youtuber Le gusta mucho Pues la Garmin Yo justamente De Garmin No Yo empecé directamente Con la GoPro Pero a Javi Le mola mucho más La Garmin Que la GoPro Pero el resto de youtubers Pues Julio Jorge Alberto Yo que sé Pablo Usa en este caso La Hero En fin Fuerza Pierna Yo que sé Todos los youtubers Normalmente utilizan La Hero Excepto Ordieres Javi Que tiene las dos Tiene la Hero Y la Garmin Pero yo creo que a él le mola más La Garmin En fin Yo voy a seguir con Garmin Con la GoPro Que es lo que me ha molado Voy a probar la 6 Y en breve Y en breve pues Haremos algún vídeo Comparando las dos Pero seguro que No me defrauda Como siempre Si os ha gustado el vídeo Un like Compartir Me gusta Suscribirse Un poquito Pues lo de siempre Así que Un saludo Y hasta el próximo vídeo Yol Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo